En verdad la institución va a conmemorar los 193 años de creación, años que han transcurrido muy relevantes ya que vamos a llegar a los 200 años. Tenemos nosotros unos dos escritos en lo que consta que nuestra institución en aquellos entonces constaba como ayuntamiento acá en la ciudad de Girón. El aniversario es el 9 de diciembre, pero por efectos de calendario y poder realizar de una mejor manera hemos trasladado al fin de semana. Estamos nosotros previstos iniciar nuestra programación el día 10 de diciembre con un pregón de festividades a realizarse a partir de las 6 y media de la tarde. Y luego los padres de familia han organizado el primer festival de la canción nacional infantil, un evento muy bonito en donde resaltaremos lo que es nuestro, nuestra cultura, nuestra identidad por medio de la música. La participación en el festival de la canción es abierta para todo el distrito educativo. El día 11 de diciembre tenemos actividades lúdicas, comenzamos a las 8 de la mañana del día 11 con cursos de dibujo, de pintura. Luego tenemos una casa abierta, hablemos así, para exponer todo lo que nosotros hemos realizado durante este tiempo de clases, del presente año lectivo. Con los proyectos educativos escolares. A las 11 de la mañana tenemos previsto una sesión solemne de conmemoración de aniversario, en donde están invitadas autoridades locales, educativas y también a nivel de la región. El día 12 de diciembre a las 9 de la mañana iniciaremos nosotros, daremos el pitazo inicial para la segunda carrera, la segunda competencia 5K, a todos a correr 27 de febrero. Hay excelentes premios, sí, hay excelentes premios y también habrán sorteos entre todos los participantes. ¿Quiénes pueden correr? Bueno, la competencia es abierta para todo el público, niños, jóvenes, adultos de acá de la localidad de Girón. Las inscripciones ya están abiertas, conozco que ya muchos se han hecho inscribir anteriormente, por cuanto a los primeros inscritos, pues se les entregará camisetas conmemorativas. Con esta carrera concluimos las festividades cortas, pero estamos observando que están muy bonitas, sí, muy participativas, muy amenas a las que están invitados todos ustedes. Un llamado cordial a todos los exalumnos que creo que son la mayoría de la población de acá de Girón, vengan, participen con nosotros, las aulas, las puertas de la institución están abiertas y que la colaboración es necesaria en estos momentos, en estos momentos de alegría, de algarabía y especialmente para esta carrera 5K. ¡Gracias!